El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha visitado la localidad de Alicante. Junto al presidente Alberto Fabra ha recorrido las obras de la ampliación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, o AMI, y ha bautizado el Auditorio del Nuevo Edificio. El jefe del Consejo ha destacado el potencial de la comunidad como lugar estratégico para las empresas. Hemos puesto de manifiesto cuestiones que tenemos pendientes con la Unión Europea o aquellas decisiones que ya se han tomado que nos afectan muy directamente. Como bien decía el ministro, el corredor mediterráneo es una prioridad, no solo, como bien reconocía el presidente Barroso, para la Comunidad Valenciana o para España, sino también para Europa. Posteriormente, Barroso y Fabra han visitado la Casa del Mediterráneo junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Vargallo. Un lugar que se ha convertido en un punto de unión para estrechar lazos económicos y comerciales entre los países vecinos de esta zona geográfica. Que la Casa del Mediterráneo ejerza un liderazgo en todos estos temas, agua, mediación, unión para el Mediterráneo e inmigración, no es sin un motivo de orgullo para la influencia española, entiendo que para la Comunidad Valenciana y para la provincia de Alicante. El Consejo apuesta por la internacionalización de las empresas valencianas e incrementar su presencia en los países del Mediterráneo, posibilitando nuevas relaciones comerciales que creen prosperidad y empleo en la comunidad. ¡Gracias!